El micrófono y la cámara han sido cómplices de esta reportera para llevar hasta la pantalla confesiones de miles de vidas. Testimonios de la historia Coberturas especiales de grandes personalidades presidentes, políticos e intelectuales figuras que mueven al mundo Una página desaparecida en la historia en la cual nunca se terminó de escribir esto es lo que sucedió con los restos del legendario guerrillero Ernesto Che Guevara Reportajes de investigación transmitidos en los noticiarios más importantes a nivel nacional e internacional del Emporio Televisa Formó parte del equipo de Jacobo Sabudovsky en el noticiario 24 horas Su tenacidad y oportuna investigación la han llevado a participar al lado de reconocidos conductores como Guillermo Ortega en el programa de revista Al Despertar Le pedimos a Ivonne Romero reportera de Televisa que investigara y nos preparara un reportaje para conocerlo de mejor manera Así es Guillermo, la situación en la que viven miles de indígenas que habitan en la Ciudad de México es lamentable Para Televisa Informa Ivonne Romero En el sistema de noticias ECO Ivonne Romero Testigo de cambios trascendentales en el periodismo mexicano Su trayectoria y experiencia motivaron para que TV Azteca la invitara a pertenecer al talento de esta televisora La versatilidad de esta reportera le han permitido cubrir eventos de cualquier naturaleza Una voz emisora de noticias que han sacudido al mundo Ivonne Romero Fuerza Informativa Azteca Una profesional de la información Enviada especial a lo largo de la República Mexicana a otros países y continentes Reportera y conductora de segmentos informativos En Hechos de la Mañana con Ana María Lomelí y Ramón Fregoso En Hechos de la Tarde con Rosa María de Castro En Hechos de la Tardeca En Hechos con Ana Vinocur y Jorge Zarza Secciones de Salud y de Servicio Social Secciones de Respuesta Inmediata Desde aquí de la Ciudad de México para Telemundo Desde el año 2002 la cadena internacional NBC Telemundo la invitó a participar como corresponsal de investigaciones especiales Además de sus éxitos en televisión Ivonne Romero es comentarista en una de las radiodifusoras más importantes en México Radioformula Fórmula Prestigio Experiencia Profesionalismo Periodismo de Verdad y Uruguay y Nitro vis empezar blog visar visar